¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Hoy es la presentación del nuevo portero del Barça, Zilesen. ¿Zilesen lo he pronunciado bien o no? Mira, aquí estoy con Ángel, os lo presento, mira. ¿Qué pasa majos? Aquí está el hombre intentando... La has conseguido abrir, tío. ¿Quieres? No, gracias. Pues vamos a llegar tarde, porque claro, no nos dejan entrar con comida, creo, ¿no? No, no sé. ¿Quieres? Vamos tirando, macho, que aquí... Benvinguts al FC Barcelona. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos los dos a ver un partido, los dos juntos? Copa del Rey. Barça Cultural Leonesa. Me dice el de seguridad. Play Presentation. Digo, coño, sé que tengo cara de guiri, pero tampoco hace falta que me lo recuerdes constantemente. Tenemos una persona del Ajax ahí detrás, voy a preguntarle. ¿Zilesen Ajax? Sí. ¿Good player? Of course. Nos acercamos al momento cumbre, que vamos a entrar al Camp Nou. Hola. Hola, buenos días. Ok. Oye, pues hay bastante gente, eh, para la presentación. Vamos a ir al Camp Nou, ya se escucha musicita. ¡Mol bon días! Total Camp es un club. Y ahí está la portería donde se presentará Zilesen. Yo creo que el señor Zilesen va a flipar cuando vea tanta gente, o sea, yo creo que no se lo imagina. La verdad es que se ha ido de menos gente. ¿Tú crees que hará buen papel? En el banquillo, sí. ¿Tú si no te acuerdas del nombre de Zilesen, no? Dices, ¿te acuerdas de Kasper? Le quitas la C, le pones la J y ya tomas por el saco. El primo segundo de Gullonsen no ha querido perderse la presentación. ¿Te sabe más lo de Bravo o qué? ¿Tenestegen o Bravo? Bravo. He quedado retratado. Ángel y Víctor estuvieron a punto de sufrir una insolación dada la calor en el Camp Nou cuando de golpe... ¡Jasper Zilesen! ¡Vamos a cantar el himno, hombre! ¡Vamos a cantar el himno! ¡Vamos a cantar el himno! ¡Vamos al futón! ¡BARSA! 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 Y se va a mostrar, se va a mostrar que mai ninguno ens pobra torsar. ¡Bravo, Gran Albert! ¡Jasper Zilesen! Pues nos vamos ya, ¿no? ¡Vamos! Y al ángel este que lo he perdido. ¿Qué? ¿Qué te va haciendo? ¡Aplaudiendo! ¿Aplaudiendo a quién? ¡Si no hay nadie ya! Ahora falta Alcácer. ¿Vendrá Alcácer o no? Sí. ¿Pero tú lo quieres Alcácer o quieres Amunir? No vendemos Alcácer. Valencia no vende Paco.